Sistema de viáticos locales Solicitud de liquidación Para efectuar trámites de viáticos locales, ingrese al sitio web portal.ucr.ac.cr con su cuenta institucional. Seleccione el sistema Viáticos locales. Antes de efectuar cualquier trámite de viáticos locales, le recomendamos leer el reglamento, ubicado en la parte inferior de la pantalla. Además, antes de realizar una solicitud de liquidación, consulte previamente con su unidad la forma de pago, ya sea por la Oficina de Administración Financiera o por Fondo de Trabajo. En la pantalla principal encontrará las notificaciones de sus trámites pendientes de viáticos locales. Para solicitar una liquidación, ingrese desde esta pantalla o diríjase al menú principal y haga clic en Solicitudes, Liquidación. En esta pantalla podrá consultar las liquidaciones en trámite, así como el historial de liquidaciones tramitadas. Para generar un nuevo trámite, haga clic en Agregar Solicitud. Indique la sede o recinto en que trabaja. Seleccione su categoría, ya sea Docente, Administrativo o Autoridad Universitaria. Indique la subcategoría a la que pertenece. Indique la fecha y hora de salida. Así como la fecha y hora de regreso de la gira para la cual solicita la liquidación de viáticos. Describa el motivo del viaje. Indique la forma de pago, ya sea por la Oficina de Administración Financiera o por Fondo de Trabajo. En caso de elegir fondo de trabajo, indique el número de fondo. Este deberá ser facilitado por la jefatura administrativa de su unidad. Opcionalmente, coloque el número de placa del vehículo institucional en el que efectuó la gira. En caso de que cuente con una excepción, elija esta opción. Esta casilla únicamente aparecerá en los casos previamente autorizados. De lo contrario, no se mostrará en el sistema. Presione Siguiente. En esta pantalla, coloque el o los destinos que visitó. Por cada destino, indique la provincia. En caso de que haya visitado un cantón que no se encuentra incluido en la tabla de localidades emitida por la Contraloría General de la República, seleccione la opción No está en la tabla. Si seleccionó un cantón que no está en la tabla, deberá indicar en el distrito sin factura. En caso de elegir un cantón que no está en la tabla, deberá colocar de forma obligatoria otras señas que detallen el lugar donde se hospedó. Presione Agregar. Si lo requiere, podrá editar o borrar la información agregada. Una vez agregados todos los destinos, haga clic en Calcular viáticos. El sistema le mostrará los montos correspondientes. Podrá editarlos con el fin de que concuerden con las facturas correspondientes. Si requiere regresar a los montos anteriores, presione Restablecer montos originales. El sistema le mostrará los montos correspondientes por rubro. Presione Siguiente. En el siguiente paso, deberá desglosar el presupuesto. Recuerde que para este paso debe haber solicitado previamente a la Jefatura Administrativa la unidad ejecutora o proyecto que financia esta liquidación. Seleccione la fuente de financiamiento, la unidad ejecutora o proyecto. Indique el monto financiado por dicha unidad o proyecto. Presione Agregar. Repita este paso con el presupuesto de hospedaje. Verifique que los montos asignados hayan sido presupuestados en su totalidad. Si utilizó transporte para su gira, deberá anotarlo en el espacio correspondiente e indicar el desglose de este rubro. Para los casos de ferry, peajes, lanchas, entre otros, deberá presentar la factura correspondiente para la liquidación. En el caso del servicio de taxi, se cancelará únicamente para casos especiales con la debida autorización. Una vez desglosado todo el presupuesto, presione Siguiente. La siguiente pantalla le mostrará un resumen de su solicitud. En caso de que requiera cambiar alguna información, puede regresar a las otras pantallas utilizando el botón anterior o navegando por los pasos ubicados en la parte superior de la pantalla. Tras corroborar toda la información, presione Enviar a aprobación. El sistema le notificará vía correo electrónico si existe alguna situación con su trámite que requiera de su atención. Si lo requiere, podrá consultar el detalle de su solicitud y ver el estado en que se encuentre. En caso necesario, tendrá la opción de anularla, siempre y cuando su solicitud todavía se encuentre en trámite. En caso de dudas o consultas, puede comunicarse con la jefatura administrativa de su unidad.